y como están amigos bienvenidos una vez más a cm games y hoy tenemos un vídeo más hace un montón que no tenemos un vídeo de summons creo que desde la celebración de millones de descargas sí porque creo que ese vídeo de cómo se llama y ya se me fue del aniversario del quinto aniversario y e hice un vídeo de sumos en descarga ese dos vídeos de sumos en descarga pero bueno desde ese momento ya no había hecho vídeo de sumos sigo jugando cambado sí pero simplemente al igual que con se ven del de sins no he encontrado como de que subir vídeo por así decirlo pero bueno ahorita como saben tenemos celebración de año nuevo hubo mucha polémica por un step up banner que bueno estaba anunciado en unidad que no te salían los pasos y demás muchos se quejaron y bueno al final regresaron los las piedras que te habías gastado yo hasta ese momento sólo había hecho una rotación porque no tenía para más sólo había hecho una rotación hice los multi separados entonces no quise grabarlos porque me gusta que sean me gusta más que estén como de corrido pues por eso no los grabé pero digo aprovechando que regresaron los 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 dragonstones y que justamente me alcanza para hacer una rotación pues vamos a tirarla no decidí estaba pensando en justamente grabarla y obviamente iba a depender de cómo nos iban a regresar los rubíes y los regresaron los rubíes los dragonstones como les digo regresaron completos entonces me alcanza para la rotación y de hecho justamente pues hace unas horas que estaba haciendo directo pues muchos estuvieron hablando del docan también y me dijeron que por qué no tiraba unos sumons entonces pues vamos a ver qué tal nos va vamos a grabar justamente estos sumons todo el step up completo la verdad el año pasado algo que mencioné que me fue súper mal pero espero que pues se componga de hecho y que me puedan salir de mejores cosas así que vamos a empezar esta sería mi segunda rotación probablemente pueda ser la tercera pero la tercera la voy a igual hacer salteada porque no tengo los dragonstones pero vamos a ver qué tal nos va el primer multi creo que te sale nada más líder de los super o extreme de aquí únicamente me falta el goku saijin 3 ángel todo lo demás ya lo tengo arco iris sea héroe o villano entonces no me va a servir nada de aquí aunque si sale algún adicional no sé un lr por ahí no sé a lo mejor un exclusivo de categoría o algo así extra pues obviamente eso sí me beneficiaría bastante pero del anunciado del garantizado que te dan si no me serviría entonces vamos a ver qué es lo que nos va a salir shisami un cel primera forma piccolo un boyac chaos un napa creo que nada nos va a salir el garantizado espero que pueda salirse allí en tres ángeles estaría de maravilla frost y un gogueta y el cláestima de hecho ese gogueta y digo le va a llegar el extremity awakening lo dejan bastante bien pero justamente lo dejé en rainbow en la celebración de descarga así que bueno el aniversario no recuerdo en cuál regreso pero ahí lo dejé rey no sé si no me sirve aunque de todos modos de este primer paso no esperaba mucho ahora segundo paso aquí están varios líderes de categoría vamos a ver exactamente cuáles son los garantizados vegeta blue me sirve el androide me sirve turles me sirve bardo ya no me sirve jiren tampoco el goku black rosé rojo no lo tengo vejito tec ya lo tengo arco iris el freezer angel no podría servir vejito fai ya no me sirve ultimate gohan no el ultra instinto no gogueta saiyan 4 no y omega shenron no hay varios que no me sirven pero bueno lo que quiero es que me salgan adicionales no sólo el garantizado en el paso pasado me salieron puros bueno si en la rotación pasada me salieron puros garantizados ninguno extra espero que aquí pueda cambiar un vejito blue para un lr no vejito blue es que te va a salir el lr si este vejito pues en sí no te significa nada porque a fin de cuentas te van a dar un dokan fest exclusivo así que como les digo no representa aquí prácticamente las animaciones que quieres ver es goku saiyan dios y vejito blue son las únicas dos animaciones que sirven borgos un doctor hero un nice que no sé no hubo fake out napa un merson ritao guldo android 19 ranger 17 este es el último bueno al menos el ranger 17 todavía me sirve me sirve alguna copia este no estuvo tan tan perdido pero bueno tercer paso tercer paso vamos a ver aquí que puede salir garantizados goku henkidama me sirve goku niño me sirve goku black no me gustaría mucho me sirve pero no me gustaría metal cooler no me sirve vegeta fine para nada me sirve gogeta blue para nada me sirve lo vas a con tres copias extra brol y el brol y fai ya lo tengo arco iris este bu creo que lo tengo con dos caminos y que no me sirve hit no lo tengo el gohan del futuro fai no me sirve el goku full power creo que me faltaría lo tengo con un camino nada más el goku y el no me sirve y el free set tampoco me sirve pues igual hay varios pero vamos a ver qué tal nos va ojalá y sea un este un hit esto estaría de maravilla el hit estaría de maravilla porque de hecho por hit cada que sale he tirado en su banner que bueno he tirado el banner que sale y no no me ha tocado hit se me ha escondido bastante pero bueno empezamos con un minota minotia shen un davura la cuarta carta es un border quinto un android 16 sexto un hercube séptimo un guldo no están saliendo adicionales o no me gusta octavo un tien noven un android 17 y este no me sirve pero para nada para nada exactamente no tengo ya arco iris bueno se vienen los dos pasos más útiles a mi parecer porque de aquí si me faltan varias unidades kefla no la tengo bills no lo tengo saliendo sangel me gustaría todavía me sirve el vegeto ángel también me sirve el android 13 asesino me sirve bardock me sirve cooler me sirve gohan del futuro morado me sirve picoro más o menos el goku kayoken rojo me sirve el trunks verde me sirve y el samas no me sirve o sea aquí si la mayoría sería bueno la mayoría así que vamos a ver qué tal nos va que creo que no hay no han ido pues tan bien que digamos en sí solo hemos sacado al al android 17 es lo único bueno que hemos sacado ni un adicional ni nada por el estilo vamos a ver si si viene una animación de saiyan dios rojo o algo así estaría de maravilla no otra vez en saiyan 3 vamos a ver si le viene alguna adicional tenshinhan pan jakon nail gohan kui un goku a poco otra vez no vamos a sacar ninguno tradicional mercenary tao y goku saiyan 2 angel pues bueno como les digo al menos me sirve al menos está más decente y pues bueno de los lr creo que es el mejor paso por así decirlo aquí estaría increíble que me saliera algún lr de más no tengo expectativas tan altas napa me serviría goku saiyan dios estaría perfecto bueno de hecho es el ultra instinto no lo que se llego que llego que llega el ultra instinto son estaría perfecto el goku genkidaba me sirve el goku el goku no me gustaría tanto que elicolifla ya la tengo full power freezer no lo tengo los android 17 y 18 estaría perfecto el bro litek estaría muy bien bye vegeta no estaría mal y creo que ya todo lo demás en sí no me serviría así que esas 200 piedritas se esfumaron pero en un 2x3 y aquí probablemente vamos a tener la animación de bellito blue que esa me hubiera gustado que saliera en otros pasos porque era un lr adicional y ni siquiera fue bellito blue fue súper bellito así que pues bueno estaría bien que a lo mejor venga otro exclusivo de perdiz un bu un jackon vegeta un yajirobe un picoro un pui pui un sorbet pensé que iba a ser fake out un dabura un chaos y un bils str creo que de las peores cosas que me podía tocar justamente y sí mi suerte del dokkan no mejora pasan los meses no mejora mi suerte del dokkan pues bueno vamos a tirar este último multi de pura de pura suerte a ver que que es lo que puede salir 17 y 18 vamos a ver si hay al menos ya hay aquí una animación de saiyin dios saiyin 2 saiyin 2 nada más yako sarbon doctor hero sel vido gohan pui pui creo que nada va a venir igual garantizado espero que al menos sea en saiyin 3 ángel estaría bien no saiyin 3 pero no el dokú si igual ya lo tengo como con 5 copias extra si exactamente miren la tiene 5 copias extras que le vamos a hacer pues bueno al menos tenemos video de sumo no nos fue tan bien que digamos la verdad estuvieron pésimos esos multis pero como les digo ya estoy acostumbrado a esos multis en el dokkan si me ha ido sumamente mal así que vamos a dejar este video hasta aquí chicos espero les haya gustado ya saben que si les ha gustado el video por favor déjenle un muy buen like aquí tuvimos un cambio no hay digimon no hay seven deadly sins ya teníamos un rato sin video del dokkan si ustedes juegan dokkan si tiraron este step up banner cuéntenme como les fue que consiguieron en estos pasos en que rotación van o si a lo mejor ya las habían tirado todas no se igual les deseo mucha suerte a todos aquellos que vayan a tirar apenas que se hayan enterado de que regresaron los dragonstones ya saben como siempre si les gusta todo este tipo de contenido pues les recomiendo suscribirse y activar la campanita para que les llaman notificaciones compartir me ayudaría un montón y nada nos estaremos viendo en el siguiente video hasta la próxima